Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Estamos iniciando la semana y les tengo preparado un programa muy especial porque vamos a empezar a prepararnos para febrero. Ya viene el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad y pues a muchos se les ocurre regalar flores y muchos regalan flores sin saber el significado real. Y por supuesto para hablar de este tema está conmigo mi co-conductor que no necesita presentación, que es Jorge Domínguez. Bienvenido, el rostro. ¿Dónde está el rostro? Está aquí al lado mío. Aquí está Fanny, buena tarde. Buena tarde, excelente tarde Jorge. Oye, lo que sí te puedo decir es que para todos los que nos ven en casa y no saben en qué gastar su tiempo, qué ir a visitar, pues les tengo una recomendación bien padre. No sé si te acuerdas de una mujer ilustre, la décima musa, estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene un museo, un museo cultural biográfico, justamente por allá, por el Estado de México, en el municipio de Nepantla. Ah, entiendo que quisiste decir un centro cultural, que es un museo, porque dijiste museo cultural. Es que así se llama, museo centro cultural. Ah, museo, no, es que se te comiste la palabra centro. Sí, es un museo, un centro cultural dedicado, dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, en el municipio de Nepantla, en el Estado de México, muy cerca de los volcanes. De los volcanes. Y déjenme decirles que está interesante, bueno, además de que es, pues, básicamente donde en realidad vivió Sor Juana y podemos hallar las ruinas arqueológicas de lo que fuera la hacienda de su abuelo. Lo pueden encontrar abierto de martes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los domingos y días festivos también, de 10 de la mañana, pero a 3 de la tarde. Y ahora sí vamos a entrar al tema del programa de hoy, que es una pequeña introducción. Vamos a hacer una serie de programas dedicados a las flores y su significado, simbolismo dentro de la pantalla grande. El significado de la magnolia dentro del cine es bastante interesante, ya que se refiere a las mujeres que son delicadas como el perfume de la flor, o sea, que son como muy delicadas. Y justamente encontramos dentro de las obras cinematográficas dos títulos interesantes. La primera es una película de 1999 dirigida por Paul Thomas Anderson y, bueno, protagonizada entre varios actores importantes, pues, por Tom Cruise, por Julian Moore. Julian Moore. Y esta película, pues, en realidad no tiene como tal en ningún momento de la película una referencia hacia la flor. Más bien es un cuadro visual, el que vemos a la hora de la entrevista de uno de los personajes que es Frank, lo que le da el título, ¿no? Pero, bueno, pues, ahí está como el simbolismo de la magnolia. Y hay otro título, del cual hablaremos más adelante, que es Magnolias de Acero. ¿Tú has visto esta película, Jorge? Magnolias de Acero. La recuerdo de hace muchos años, sí, sí la vi, pero me espero a que tú nos indiques cómo participamos aquí contigo. Pues, fíjate, Jorge, que esta película no es una película común. Esta película que se titula Magnolia, dirigida por Paul Thomas Anderson, es una película coral que tiene una introducción, tiene tres tiempos, pero tiene muchas historias entrelazadas. Y estas historias, pues, son lo que le dan esa categoría de película coral. Maneja varios temas, entre ellos el perdón, el arrepentimiento, pues, sí, la lucha que hacen, que tienen algunos hijos en contra de los padres y cómo algunos padres maltratan a sus hijos de diversas formas. Y, pues, es una película larga, dura tres horas con ocho minutos. Tiene mucho de qué comentarse por sus personajes principales. Y, bueno, dentro del simbolismo que tiene la magnolia dentro del cine, pues, simboliza belleza, pureza y feminidad. Ya. ¿Tú estarías de acuerdo con este simbolismo o tú le hallas otro simbolismo? Bueno, habría que partir las cosas. Primero, que se llame magnolia, efectivamente, representa la delicadeza o la línea muy, muy delgada entre lo sutil y lo horrorizante que puede ser el ser humano. Si no cuidas la esencia o la naturaleza del ser humano, vas a generar envidia, dolor, sufrimiento. Si bien es cierto, hay un cuadro, hay un cuadro de una magnolia en una de las escenas donde sale Tom Cruise, también es cierto que toda la película hace una referencia a dos aspectos importantes de la existencia humana. Las no casualidades, las no casualidades y el rompimiento, el rompimiento de los estereotipos sociales. Comienza la historia con una introducción un tanto científica, expresando que no hay casualidades. Marcan una historia que sucedió en Estados Unidos, como por los 1800, tres ladrones que fueron a robarle a un comerciante, luego la de un tallador. Y casualmente, bueno, los nombres de estos tres ladrones formaban el nombre de su víctima, ¿no? Casualmente formaban el nombre de su víctima, un tallador de un casino que le gustaba el buceo, pero que hubo un incendio y un avión tanque. Recogió agua del lago donde estaba buceando. Estaba buceando y él murió arriba en el bosque que se estaba incendiendo. Y quedó arriba de un árbol. Y el hijo que se suicida. Un suicida fallido. Un suicida fallido, pero es alcanzado por una bala que por accidente dispara a su madre. Al pelear con su padre. El narrador identifica que no hay casualidades, así empieza la historia. Entonces, hay personajes que son víctimas, hay personajes que son victimarios, pero se encuadran a partir de la naturaleza humana. Y hay quienes al final logran salir de esa afectación, como Julianne Moore, y hay quienes se quedan en esa afectación, como es Claudia, que fue abusada, abuso sexual, no inteligente, que abusada, abuso sexual por parte de su padre, que es un conductor de televisión de un programa muy famoso, ¿cuánto saben los niños? Un concurso de conocimiento cultural, bueno, de conocimiento en el que niños se enfrentan a adultos, la agresión física y mental respecto de un niño muy inteligente, que lo trataron como si fuera una máquina, sabelo todo, el papá se desespera, es violento contra él, está muy larga, te pierdes en algún momento, pero no es oscura. Es un poco confusa. Es confusa, no es oscura, es muy interesante, eso sí es bueno. Hay personajes que no son ni buenos ni malos, como lo es el policía, que al final yo siento que el policía carga un poco de dolor. Jimmy. Jimmy, ¿por qué? Porque se separó, porque nadie quiere trabajar con él, entonces él lo único que quiere es ser mejor persona, dentro de todo este contexto de buenos y malos, nunca supimos si él era bueno o era malo, solo supimos que se separó, solo supimos que se separó, pero no nos expresa la historia completa del policía de Jimmy, como si se expresa la historia completa de Claudia, como si se expresa la historia completa de Tom Cruise y como si se espera la historia completa de Julianne Moore y del otro actor, que no recuerdo el nombre, que también es muy buen actor, que él también participó cuando era niño, que a fuerzas quiere hacerse una operación en los dientes, que no le hace falta, pero luego se cae, entonces decía, ya le va a hacer falta, era rico, perdió su dinero, va a robar, el policía llega, son ideas de humanos y con historias entrelazadas que efectivamente no son casuales. Esta película de Magnolia es muy simbólica porque utiliza el lampshiding, que es un recurso cinematográfico en el cual los propios protagonistas dentro de sus diálogos evidencian un elemento flojo dentro de la historia narrativa. Bueno, ahora, amigos, les vamos a platicar de una película que ha sido muy poco sonada, comentada, incluso yo no había escuchado de ella, pero que es una excelente obra cinematográfica para todos aquellos que les gustan las películas de autor, las películas que traen ahí un fondo cultural y en este caso, bueno, el título se llama Flor de nieve y el abanico secreto, es una película de 2011. 2011, Flor de nieve y el abanico secreto, perdón. Directora Wayne Wang, fotografía Richard Wong y, bueno, básicamente también las dos protagonistas tienen nombres de Flor, por un lado Lirio Blanco y su amiga Flor de nieve, pues son Lao Tongs. Esto es algo así como un contrato para la eternidad, que puede ser así como… lealtad, lealtad antes que matrimonio, bueno, los matrimonios allá en China se estipulan más bien por los hijos, por cuestiones económicas, familiares, pero los Lao Tongs son como amigas para siempre, pero así para siempre, unidas por elección, no por sangre, pero es una cultura muy, muy… bueno, ahí en la película lo expresa de una forma muy bonita, porque una está en el hospital, la otra está cuidándola y, bueno, va dándose cuenta de lo que hizo su amiga mientras la otra se ausentaba. Sí, una forma muy suave, como dice Fanny, muy bonita de expresar la violencia de la cultura, es agregar a las niñas de los niños, identificarles un futuro que quizá ellas no quieren, a partir de lastimar, de generar unos pies perfectos que pueden dañar la columna y evidentemente toda la vida, pero es muy importante la película, es impresionantemente hermosa, tiene un mensaje extraordinario, igual escenas en locaciones naturales, proyectan la pobreza, proyectan la verdadera imagen de la mujer y del hombre en la cultura, por lo menos en esta etapa de la cultura, es en el siglo XVIII, en el siglo XVII promedio cuando nace la historia y se proyecta ahora ya en el siglo XX con estas dos amigas, que al final son las actrices del siglo XVII con las del siglo… con las de ahora, perdón. Sí, fíjate que la película, por esta característica que dices que las actrices interpretan ambos papeles, tanto los de la actualidad como los referentes históricos que vienen en… pues sí, en un escrito que encuentra una de las… bueno, creo que es Flor de Nieve o Lirio. Lirio. Lirio encuentra los escritos que llevaba su mejor amiga antes de sufrir el accidente y empieza así a recapitular, a hacer memoria de todo lo que ella le había dicho, que ella quería escribir un libro basado en sus ancestros, que tenía muchos elementos porque su familia pertenecía a una de las más importantes y empieza así a contar la historia, pues, de ir y de venir en el tiempo, del presente al pasado y básicamente sí se cuentan, pues, cuatro historias, ¿no? La de Lirio Blanco. Flor de Nieve. Este, pues, en la actualidad y la de Flor de Nieve, pues, en el pasado y viceversa, ¿no? En la actualidad y en el pasado. Y, pues, lo más importante de esta película, pues, es… pues sí, los aspectos culturales que nos hacen ver esto del vendaje de los pies a las niñas muy pequeñas y cómo, bueno, los esposos o pertenecer a una familia importante tiene que ver con tener pies perfectos y no, pues, o sea, tu destino está marcado para estar dentro de la pobreza y sufrir, ¿no? Sufrir la pérdida de tus hijos por la intemperie del clima, que, por cierto, el clima también tenía bastante importancia en la película anterior, que era Magnolia, porque al principio, cuando se van presentando cada una de las historias, hay un recuadro que va especificando nubosidad, clima templado… Sí, y aquí también, en esta película, también el clima representa una escena crucial de lo que es la hermandad que surge entre Flor de Nieve y Lirio Blanco. Impresionante película de 2011, una coproducción, entiendo, China Norteamericana. China Norteamericana. China Norteamericana de un libro… Escrito por Lisa, sí, el cual ganó una mención honorífica en los premios Pacífico de Literatura. Entonces, bueno, la historia es realmente conmovedora. Si no la han visto, seguro que les va a encantar. Va a ser algo totalmente diferente a lo que han visto en películas comerciales. Me extraña bastante que no haya ganado premios… Pues sí, premios al Oscar por Mejor Película Extranjera. A lo mejor no la metieron a participar o otros premios, porque está muy bien realizada toda la película de principio a fin. Las tomas, pues sí, la historia, los diálogos, las actuaciones, el vestuario… Tiene elementos muy, muy destacados. La puesta en cámara y la puesta en escena, excelente. Muchas expresiones de flores y el simbolismo de estas. Entre ellas, bueno, si van a regalar lirios, preferentemente que sean para un funeral, porque los lirios significan tristeza, significan muerte y significan también paz, o sea, paz en el paso de la vida a otro plano. A otro plano. Pues amigos, creo que por el día de hoy es todo. Sí, claro que sí. Y síganos, ya saben, suscríbanse al canal Estefania Franco, Explorando Ando. También pueden seguirme en redes sociales. Si quieren que comentemos aquí alguna película en especial, nos pueden escribir y pues la comentaremos aquí la próxima semana. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.